Casa Cultural de las Américas presenta el noveno Festival Internacional de Literatura que convocará, como todos los años, lo más representativo de la poesía y de la narrativa de América y España en este episodio. Buenas tardes amigos y muchas gracias por acompañarnos. Soy Lourdes Remond, Community Engagement Manager del Museo de Fine Arts Houston y es un gran placer para mí y para todos el tener con nosotros a Mario Montalbetti acompañándonos desde Perú. Muchas gracias Mario. Un placer. Mario, permíteme brevemente solamente referirme a unas pocas líneas en tu extensa biografía. Mario, como sabemos, nació en Lima, tiene un Ph.D. en Lingüística por el Massachusetts Institute of Technology y actualmente es profesor principal de Lingüística en el Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su último libro acaba de salir publicado, Cabe la Forma, pero Mario tiene muchísimos libros, nueve o diez libros de poemas, entre ellos, por ejemplo, Perro Negro, publicado en 1978, Fin Desierto, Llantos Elisios, El Lenguaje es un revólver para dos, El Pensamiento del Poema, entre muchos otros. Bueno Mario, nuevamente un placer que nos acompañes. Gracias. Y cuéntanos un poquito de este último libro, Cabe la Forma que acaba de salir publicado. ¿Cómo lo escribiste? Ah, un poco como casi escribí todos los otros. Este libro acaba de salir, el 15 de septiembre salió en España, ha sido editado por Pretextos en Valencia. Está en librerías en España y se consigue en Amazon, se consigue en una serie de librerías digitales que hay. Bueno, el proceso es básicamente el mismo, solamente que en este caso, en el caso de Cabe la Forma, Cabe, por si acaso, es la cuarta preposición del castellano, a ante bajo cabe, es esa, que casi nadie usa ya en castellano, pero que quiere decir al extremo de, al final de la forma, en este caso. Y es un libro ligeramente híbrido, en el sentido de que tiene tres secciones y una coda. La primera sección se llama Otros poemas, que son como poemas, poemas. La segunda sección se llama Teorías del poema, que hago en verso teorías del poema de un montón de gente. De Hertha Müller, de un jugador de fútbol, Juan Román Riquelme, etc. Y luego existe una tercera sección, que son tres ensayos sobre poesía. Uno y medio dedicado a Vallejo, y el último es una especie de diálogo sobre un haiku, un poema pequeño japonés del siglo XIV. Y el libro tiene una coda, que es un poema final, que es una versión de un poema de Zafo. O sea que es un libro que tiene varias partes, que creo que sin embargo conversan bien entre sí. ¿Y este libro lo escribiste mucho antes de la pandemia o durante este encierro prolongado, Mario? No, no, no. Anterior. El libro comenzó... Durante la pandemia agregué un poema, porque todo el proceso editorial también se demoró. Entonces el libro estaba hecho hace más de un año. Pero con esta demora en los procesos editoriales, agregué un poema a la primera sección, que fue escrito durante la pandemia, pero el libro precede a la pandemia. Bueno, y entonces, hablando de este tema, me gustaría preguntarte si tienes alguna lectura sobre cómo la pandemia, el encierro y todo lo que ha conllevado ya casi dos años de vivencia en esas circunstancias, cómo ha impactado nuestra comunicación con los demás, con nosotros mismos, e incluso con el uso del lenguaje. ¿Hay alguna lectura que hacer ahí? No sé si mi caso sea el mejor para responder esa pregunta, porque yo no soy un tipo muy comunicativo, yo no soy una persona que sale mucho y tiene muchos amigos, por lo tanto, sería pretencioso decir que la pandemia no me ha afectado. Pero al menos al comienzo, yo no sentí gran diferencia en mi forma de vida. Soy una persona que básicamente vive en mi casa, leo, escribo, trabajo acá. Es cierto, no voy a la universidad y padezco este mal que son los zooms para dictar clases a mis alumnos, pero sin duda uno subestima a veces lo que la pandemia ha hecho en nosotros. Creo que más en términos psicológicos como personas que en términos poéticos. En todo caso, para mí, escribir poemas no ha variado antes, después, durante la pandemia. Sí como ciudadano que le gustaba ir al mercado con frecuencia o salir a alguna terraza a tomar un café por ahí, eso se modificó muchísimo. Ahora, las circunstancias han mejorado bastante, no salimos de ello, pero han mejorado. Pero en términos de la escritura misma, para mí no ha habido mayor diferencia. Y entonces, déjame referirme a otro tema, a otra perspectiva. En este poema que tú tienes acá, disculpe, es aquí la tabaquería de tu libro, El lenguaje es un revólver para dos. Hay una frase que a mí me impresiona de lo simple y profunda que es, que es, somos lo que sabemos, sabemos que somos mortales. ¿Y qué pasa cuando esta mortalidad, esta temporalidad se hace tan obvia, como es en el caso de la pandemia, donde hemos lidiado con la muerte? ¿Qué piensas de eso? Sí, pero regreso a mi respuesta anterior. Yo creo que para los poetas, la muerte es algo que siempre está presente. Es decir, la pandemia tal vez lo ha hecho mucho más presente en términos de amigos que mueren y conocidos que mueren, etc. Pero creo que el tema de la muerte, que es uno de los grandes temas poéticos de todos los tiempos, siempre ha estado. Que no es solamente el tema de la muerte, no es el tema de la finitud. El tema de que las cosas terminan, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestros poemas, ¿qué cosa significa poner fin a un poema o poner fin a una vida, voluntaria o involuntariamente? Por eso yo creo que ese tema siempre ha estado ahí presente. Tal vez tienes razón cuando dices que se nos ha presentado con una virulencia especial, ¿no? Pero tratamos con eso, con nuestra finitud, con nuestra ignorancia cotidianamente cuando escribimos poemas. Tú mencionas, es uno de los temas de los poetas, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los otros temas que abordan? El tema de lo peruano, de lo que es nuestra tierra, ¿es algo que viene particularmente, o es un tema recurrente para ti, te inspira? Sí, porque vivo en el Perú y entonces la circunstancia de vivir acá siempre afecta lo que escribes, de alguna manera u otra. No necesariamente puede ser un tema, no necesariamente hablamos del ceviche o el lomo saltado, que son estos grandes iconos gastronómicos. Pero sí el vivir, el ritmo, la prosodia del lenguaje de los castellanos, no del castellano, de los castellanos que se escriben, que se hablan en el país. Eso naturalmente afecta la forma como uno escribe. No sé si tanto los temas también. En el último libro hay, por ejemplo, hay un poema dedicado a Rodolfo Inostrosa, que es uno de los grandes poetas del siglo XX, sobre todo peruano, de la generación del 60. Hay un poema que se llama A los niños muertos de Lima. O sea que me imagino que me estoy contradiciendo. Sí, sí, esos temas peruanos aparecen, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti dar estas clases en Zoom? ¿Ha significado un reto, una alternativa que quizás continúe más allá de lo que estamos viviendo? Creo que lo mejor de esta era de Zoom es que ha manifestado muy claramente los límites de la digitalización. Sí, está bien, era lo que había. Lo mejor que se podía hacer eran clases por Zoom, así que no vamos a quejarnos, era mejor eso a que no hubiera clases. Pero yo personalmente me he dado cuenta, por ejemplo, que pensar es un acto muy físico. Cuando pienso, muevo las manos, me desplazo de aquí a allá, caminando en la clase, veo a los alumnos. Todo eso es parte del pensamiento. Nosotros en Lima, yo doy mis clases y mis alumnos apagan sus videos. Es decir, yo no los veo. Los veo a veces cuando hacen una pregunta o hacen una intervención, pero no los veo. No los veo. Primero, porque a veces la señal de Internet se carga demasiado y es un peligro tener tantas imágenes al mismo tiempo. Pero es un reto. Se ha convertido en un trabajo físico muy pesado. hablarle a una pantalla en negro o a ti mismo viéndote en la computadora se ha convertido en un trabajo muy pesado y me cansa muchísimo más que dar una clase presencial. Pero repito, no me quejo, es lo que hay. Creo que cuando superemos todo esto encontraremos un buen equilibrio entre las clases presenciales y las virtuales. Pero que esto de que ya terminó la educación presencial y nos vamos a una virtualidad bruta y salvaje, no tiene sentido. Ahora, Mario, última pregunta para dejar pase a que nos leas tus poemas, que es lo que realmente queremos escuchar. Pero simplemente una pregunta que es más una indagación. ¿Cómo podemos hacer para que todos leamos más poesía? ¿Qué nos da el leer poesía versus leer una novela, una obra, un artículo de periódico? Mi primera respuesta es que no tengo la menor idea. La segunda respuesta es que leer poemas... Ahora está de moda esto que se llama los talleres de escritura creativa. Yo creo que por cada taller de escritura creativa deberían existir 10 talleres de lectura creativa. Leer poemas es algo muy difícil, pero es algo indispensable. Y aquí engancho con tu pregunta. Creo que el poema y la lectura del poema es una crítica del lenguaje que hablamos cotidianamente. El poema le hace algo al lenguaje. No está contento con el lenguaje en el que se escribe. Y siempre hay como grafitis que uno le va haciendo al lombo del lenguaje mientras escribe. Saber leer esas marcas, esa violencia que el poeta ejerce sobre el lenguaje, creo que es muy provechoso. Porque creo que es la única forma de defender el lenguaje verbal de los seres humanos. Que, recuerdo, es el único lenguaje en el cual se puede negar y se pueden hacer preguntas. No se puede hacer preguntas en ningún lenguaje. No se puede hacer preguntas en música, ni en escultura, ni en pintura, ni en ajedrez, ni en fútbol, ni en feng shui. No. Si uno quiere preguntar, uno tiene que utilizar esto que estamos utilizando entre nosotros ahora. Lo mismo para la negación. Y creo que negar y preguntar son parte esencial de lo que somos como sapiens, como pertenecientes a una cierta especie que llamamos humana. Por eso me parece importante. Y lo has dicho muy bien, mucho más que la lectura de la novela, pero también la lectura de la novela, pero la lectura del poema, sobre todo, porque está un poco desvinculado del mercado. Y eso siempre es bueno. ¿Lees poemas todos los días, Mario? Ah, no sé. No llevo la cuenta, pero sí, muy a menudo. Te deja viajar. Pero no los míos. No los tuyos, claro, sino los criticas más, seguro. Solo ahora que me obligan a leerlos. Y bueno, con eso te damos pase a tu lectura de poemas, por favor. Voy a leer algunos poemas de varios libros. Si me paso un poco del tiempo, me avisas Lourdes para no aburrirlos demasiado. Los primeros tres poemas son de un libro que publiqué en el año 2008, que se llama justamente El lenguaje es un revólver para dos. El primer poema se llama La dorada. A la pregunta, ¿cuánto has amado? Responde como si el lenguaje, mejor aún, como si el vino se hubiera acabado. Di que has de ir por más. Afila luego el cuchillo y evisera la dorada que ya se exangüe sobre el batán vil de la cocina. Y con la misma hoja separa lo tuyo de lo tuyo. Es tuyo. Segundo es Disculpe, es aquí la tabaquería. Nadie dice todo. Nadie dice nada. Lo deseable es decir poquísimo. Callar no es más radical. Callar es como raparse la cabeza. El pelo vuelve a crecer. Pero decir poquísimo. Decir lo mínimo que uno puede decir. Eso es lo que nos permite decir algo. El poema tiene una segunda parte que se llama Revisión, que fue la que tú citaste, Lourdes. Somos lo que sabemos. Sabemos que somos mortales. Se dicen cosas. El tercero que quiero leer del lenguaje es un revólver para dos. Es una especie de arte poética y se llama Objeto y fin del poema. Es de noche y tiene que aterrizar antes de que se acabe el combustible. Así terminan todos sus poemas, tratando de expresar con un lenguaje público un sentimiento privado. Su ambición es el lenguaje del piloto, hablándole a los pasajeros en medio de una situación desesperada. Parte engaño, parte esperanza, parte verdad. Todos los poemas terminan igual, hechos pedazos contra un cerro oscuro que no estaba en las cartas. Luego hallan los restos, el fuselaje, la cola como siempre intacta, el olor a cosa quemada consumida por el fuego. Pero ninguna palabra sobrevive. El siguiente poema que quisiera leer pertenece a un libro del mismo año, del 2008, pero es muy, muy distinto. Se llama Ocho cuartetas en contra del caballo de paso peruano. La asociación de propietarios de caballos de paso peruano me detesta, pero no he leído el poema porque no tiene nada que ver con el caballo de paso, pero en fin, ese era el título del libro. Este es un poema que se llama Tirar es un hábito. En el poema incluyo la palabra chifa, que creo que es un peruanismo, que es un restaurante de comida china, como referencia. Tirar es un hábito. Tirar es un hábito. Tirar piedras al mar es un hábito. Tirar constantemente es un hábito. Tirarse también es un hábito. Es un hábito. Tirarse de la cama, despertarse mojado, es un hábito. Un chifa rojo en el camino. Retirarse no es un hábito. Retirarse se hace al final una sola vez. Una sola vez no es un hábito. Un chifa rojo con lámparas de papel de arroz. Todo esto ocurre en el camino, a pie, por calles, entre árboles. Entrar al chifa rojo es un hábito. Tirar piedras es un hábito. Camino a pie, entre árboles. Dos imágenes me han enseñado a mantener la boca cerrada. Una es la imagen de un vaso de agua sobre la mesa durante una entrevista. La otra es la imagen de la niebla, donde termina San Isidro y comienza Magdalena. Tirar piedras es un hábito de hace mucho. Tirar hace al monje. Tirar hace mucho que hace al monje. Tirar piedras. Pregunta, ¿por qué hay peruanos en lugar de no haber peruanos? Tal vez no. Tal vez no es un hábito. Tal vez hay peruanos, no es un hábito. Tirar es un chifa rojo, es un hábito. Niebla donde termina San Isidro, niebla donde termina, es un hábito. Tirar palabras es un hábito. Luego de un libro que apareció en el 2012, que se llama Apolo Cupisnique. Cupisnique es una cultura pre-inca que ocurrió en el norte del país, en la costa norte del país, en el Perú. Este poema se llama Aviones de papel. Es posible doblar una hoja de papel con esmero en los puntos indicados. Doblar, desdoblar, volver a doblar, repetir el pliegue varias veces, hasta alcanzar la forma deseada. Exhalar aire tibio sobre la punta. Finalmente lanzar lejos de uno o sobre un arbusto y esperar que vuele. Pero el método verdaderamente noble es doblar el viento en los puntos indicados. Doblar, desdoblar, volver a doblar, lanzar contra una hoja de papel y no esperar nada. Del mismo libro, otra arte poética, que se llama como Walcott, Walcott el gran poeta, premio Nobel, etc. Derek Walcott, como Walcott se llama esto. Escribo a mano con un lápiz mongol número dos, mal afilado, apoyando hojas de papel sobre mis rodillas. Esa es mi poética. Escribir con lápiz es mi poética. Si alguien pregunta como quién quiero escribir, respondo como Walcott. Esa también es mi poética. También esperar a que ella me muerda el cuello es mi poética. La salobre oscuridad del mar, la insistencia de sus golpes y el aire húmedo encima, lleno de pliegues, es mi poética. Ella pregunta como quién quiero escribir y yo respondo, no sé, como Walcott. O más bien, mi poética es di algo visceral de una buena vez, como en la ópera, sin esperar que ocurra una muerte especialmente interesante al final. Es mi poética. Lo del lápiz mal afilado es indispensable para mi poética. Solo así quedan marcas en las hojas de papel, una vez que las letras se borran y las palabras ya no se entienden o han pasado de moda o cualquier otra cosa. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Estamos bien todavía? Sí, yo creo que tenemos todavía un par de minutos. Yo creo que podemos leer uno o dos más poemas. Encantadísima. Y estoy segura que el público también quiere seguir escuchándote, Mario. El de este que justamente retoma el poema del chifa rojo, del tirar es un hábito, de Apolo Cupisni, que también, que se llama Introducción a la metafísica. ¿Por qué hay peruanos en lugar de no haber peruanos? Tal vez sea una pregunta arbitraria. Tal vez no. Pero esa es la pregunta que los peruanos nos hacemos a lo largo de nuestro pasaje histórico por el tiempo. ¿Por qué hay peruanos en lugar de no haber peruanos? Algunos nunca se hacen la pregunta, pero la pregunta está ahí. Algunos la cambian por otra. ¿Por qué adoramos al felino en lugar de no adorar al felino? Pero no es lo mismo. La pregunta, la primera pregunta es, ¿por qué hay peruanos en lugar de no haber peruanos? No todos nos hemos hecho la pregunta, pero todos hemos sido tocados por la pregunta en algún momento de nuestras vidas, sin saber exactamente de qué se trata. En momentos de gran desesperación, por ejemplo, cuando vemos cómicos en televisión, cuando escuchamos hablar a las autoridades políticas, militares, sobre todo a las eclesiásticas, cuando asistimos a un partido de fútbol, cuando leemos los diarios, cuando el sentido de las cosas se oscurece verdaderamente, entonces surge la pregunta, ¿por qué hay peruanos en lugar de no haber peruanos? La pregunta tal vez suene una sola vez en nuestras vidas, como el tañido de una campana que luego desaparece, pero todos la reconocen. Por eso, en el fondo, se trata de una pregunta gozosa. Cuando lo hacemos, todo a nuestro alrededor se transforma, todo se vuelve más fácil de entender. ¿Por qué hay peruanos en lugar de no haber peruanos? Esa es la pregunta que se repite, esa es la pregunta que nos acompaña, la pregunta que llevamos con nosotros como quien lleva un atado de ajos a la cocina. Ningún peruano sabe la respuesta, pero la pregunta nos permite comer, hablar y tener algo que contarle a nuestros hijos. Esta es una parodia también de la introducción a la metafísica de Heidegger, cuyo texto comienza, ¿por qué hay cosas en lugar de no haber cosas? Esa es una versión de eso. Y leamos uno más. Este es un poema dedicado al gran poeta mexicano Alberto Blanco, y se llama El canto de las aves. El canto de las aves, escondidas en el follaje, apenas alcanza las tres sílabas, luego silencio. Luego, otra vez, alcanza las tres sílabas, luego silencio. Es la forma que tienen las aves de no decir nada. Luego, otra vez, tres sílabas, luego silencio, y luego otra vez. Es el canto de las aves escondidas en el follaje de los ficus. Tres sílabas, silencio, otra vez. Es la forma que tienen las aves de no decir nada. Tres sílabas, silencio, tres sílabas. Pero el canto es hermoso, y se repite regularmente al atardecer, y luego otra vez, y luego otra vez, y no dice nada. Lo dejamos ahí. Hermoso. Tus poemas, como que juegan entre decir mucho, pero no decir lo suficiente, ¿no? Hay mucho... Poquísimo, poquísimo, como digo en ese poema, claro. Decir poquísimo. Lo único que te permite es decir algo. Y sabes que me ha hecho reflexionar mucho, porque a veces escuchamos tanta bulla, tanta bulla, ya sea en las plataformas sociales, los políticos, la prensa, todo el mundo repite y hace eco. En Twitter es un eco del eco, del eco, del eco. Sí, 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 sí. Bueno, me alegro. Es precioso. Y me ha hecho acordar tu poema, eso de la niebla, cuando entré San Isidro y Magdalena, ¿no? Me ha hecho una... Son dos distritos de la ciudad de Lima, para quienes no lo conozcan, claro. Sí. Sabes que, Mario, te agradezco muchísimo que nos hayas regalado tu tiempo. Sé que vas a viajar, finalmente vas a viajar. Espero poder viajar mañana. Veremos qué pasa. ¿Estás entusiasmado con este viaje? Es la primera vez que viajas después de algún tiempo, me imagino. Después como de dos años. Hace como dos años que no viajo. Y voy a ir a ver mi libro, porque mi libro ya salió en España. Voy a viajar a España. Y voy a verlo por primera vez. O sea que, sí, estoy entusiasmado con eso. Aunque sea el noveno bebé. ¿Es el noveno o el décimo de bebés? Pero igual uno se entusiasma. No sé si es noveno, décimo, décimo, no sé cuál es. Pero va por ahí. Ya no cuentas. Ya no cuentas. Pero, bueno, Mario, nuevamente, a nombre de Casa Cultural de las Américas, muchísimas gracias por participar. Gracias a los organizadores. Elizabeth Kila, fundadora de este maravilloso encuentro literario. Para nosotros, los que estamos aquí en Houston, es un orgullo contar con un programa de tal significación que nos permite siempre escuchar de las grandes letras de Latinoamérica, Centroamérica, Caribe, España y México. La mejor de las suertes con este nuevo libro que salió y esperamos que pronto, o casi pronto, pues esté en las librerías de Perú. Y yo lo voy a ordenar aquí por Amazon. Espero que sí. Espero que sí. Te agradezco mucho la entrevista y la conversación. Y yo creo que sí eres un buen comunicador. Tú dijiste que no comunicas mucho, pero yo creo que sí. En realidad eres un excelente comunicador y escritorio. Estamos muy orgullosos de que podamos, yo en mi caso, decirte que eres un compatriota y que seas un orgullo para nuestro país. Muchas gracias. Te lo agradezco. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Síganos por todas nuestras redes sociales para que celebremos juntos América y España. Gracias, Elizabeth Kila.